En esta oportunidad estamos en presencia de cuencos tibetanos artesanales de 16 centímetros de diámetro. Aprovecho para pasarles unos tips. Estos cuencos los considero cuencos de mano, ya que calzan con mucha facilidad en una palma de una mano. Su peso no es demasiado para estar tocando durante bastante tiempo sin ningún tipo de tensión y de molestia. Quiero pasarles algo básico, como es cómo sostener un cuenco en la mano. Imagínense el centro del cuenco, si pasar un eje en el centro de la mano, de esta manera. Otra cosa es cómo, de qué manera sostenerlo adecuadamente. No me aferro al cuenco, sino de esa manera es como que freno su vibración. Tampoco lo rechazo con los dedos hacia abajo, sino que los sostengo de una forma amable. Estos cuencos producen dos tipos de efectos. Con la baqueta recubierta producimos vibración. Se manifiestan los sonidos más graves del cuenco. Y si doy vuelta a la baqueta, en su forma descubierta, va a producir más sonido. Este es un cuenco que, por su carácterismo, es un cuenco que, por su carácterismo de tamaño, es muy óptimo para colocarlo en la zona del emocional. Gracias. 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 Gracias.